No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior Que no necesita de nada ni nadie que me haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy La puerta está abierta, te vas o te quedas, es su decisión No eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón Y tú te crees valiente Porque te hagas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar a un falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tiene No quiero escucharte y ha sido bastante Soy yo el que me voy Veremos ahora que te quedas sola, si sirvo o no No me hagas reír y termina las paredes, eres un mal actor Tú no te das cuenta que hasta para irte Te falta valor Y tú te crees valiente Porque te hagas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar a un falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer ¿Qué? ¿Te lo digo chicas? Me ayudan, ¿eh? Uno, dos, tres Te pide ¡Sí,20, luz, tres ¡Sí,20, luz, tres Email, ¿eh? Finalmente